Hola, hola, ¿cómo están? Todavía trotando. Tengo que entrenar bastante y pues le estoy metiendo la ficha. Aquí estoy, jugando mis nuevas RS. Muy contento, feliz. Este día ha sido maravilloso. Salí del trabajo y nada, empecé a hacer ejercicio. Ahora me pego mi buen desayuno. Y a dormir porque hay que seguir trabajando por el futuro del país. Como es de fuera hay una pinta. Bueno, cualquier cosa. Ya saben mis contactos. Nos vemos.